Con todo cariño a todas las suegras cariñosas Me casé por compromiso con la limeñita Me casé por compromiso con la limeñita Para que se quede contenta mi suegra cariñosa Y para que se quede contenta mi suegra pretenciosa Así Julián Reyes, pues aquí en la mágica Nos vamos a San Jacinto Dos meses de matrimonio tú me prometiste Dos meses de matrimonio tú me prometiste Y al pie de hoy me aliso juraste quererme En una noche de luna, luna llena clara Y así será como será, sufriendo, llorando, ha de quedar Hoy o mañana igual será, de precios cariños terminará Y así será como será, sufriendo, llorando, ha de quedar Hoy o mañana igual será, de precios cariños terminará Así señora Fausta Támara Nos vamos el 30 de agosto a la fiesta de Tumpa Y así será, sufriendo, llorando, ha de quedar